Vamos a preparar buñuelos, vamos a hacer el jarabe, que son más o menos 100 gramos de piloncillo molido, lo pueden picar o lo pueden moler en el procesador, un poquito de agua, no mucha, solo es para cubrir, tiene que estar su ollita ya bien caliente, ahí está, nada más está cubriendo y una pizquita de anís para que le dé un sabor peculiar y lo voy a dejar ahí hasta que se deshaga y se haga nuestro jarabe, entonces voy a aprovechar para empezar a hacer mis buñuelos. Medio kilo de harina, vamos a hacer una fuente y en medio le vamos a hacer un agujerito, así. Vamos a tener aquí 4 huevos que voy a batir ligeramente. Y voy a empezar por los secos, ya está el huevo batido, voy a tenerle que poner media cucharada de leudante o bicarbonato de sodio, media cucharada también de sal, empezar a mezclar, una cucharada de mantequilla, y una cucharada de manteca. Voy a ponerle un poquito más acá los huevos y lo único que voy a hacer es empezar a mezclar esta masa con mis dedos. Para quitarse la masa de las manos, háganla como yo, nada más frotenselas un poquito, fíjense como la masa ya está más o menos integrándose, tienen que ser muy pacientes. Y para darle un poquito de sabor a estos buñuelos, le voy a poner un toquecito de jerez al gusto, más o menos, ahí le pueden poner más o menos, depende de cómo esté su masa de húmeda, y sigan amasando. Un secreto para los buñuelos es que le golpeen a la masa, entonces sin miedo empiecen a golpear la masa sobre lo que tengan a la mano, en este caso aquí la mesada. La voy a dejar reposar ahí más o menos unos 10 minutitos, y vamos a ayudarnos para hacer estos buñuelos con una prensa de tortillas. Ya está la masa reposada, entre más la reposen mejor, luego vamos a hacer unas bolitas, para que ya las tengamos porcionadas y ya nos haga más fácil hacerlas con la prensa de tortillas y ya freírlas. Entonces ahora sí, traten de tener dos plásticos, para que no se les vaya a pegar la masa, como ven aquí. Recuerden el aceite muy caliente, y ya nada más nos queda freírlas. Ya están mis buñuelos, fíjense que fácil. Yo le puse aquí un papel absorbente, se lo pueden quitar. Así que lo único que me queda es ponerle ya mi jarabe de piloncillo. Bueno, esta y otras recetas, las pueden encontrar en este canal, así que no olviden compartir la receta y nos vemos la semana que entra.